Gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Mami Nilda, para Mami Nilda presentarle su plato final el día de hoy. Su rica sopa que Mami Nilda preparó hoy, de gallinitas viejas y salchichón. Miren que rica, que deliciosa, con su limoncito, con su picantito, su arrocito blanco y su rico aguacate. Y gente, esta sopa está deliciosa. Espero que les haya gustado el video, como lo presenté, todo como lo hice, hasta el final. Así es que mi gente, siempre sigan esperando más contenido todos los días de Mami Nilda. Hasta la próxima, buen provecho. Bye, bye. ¡Gracias!